Hola, ¿qué tal? Mi querida familia bolivarista. Seguimos con la planificación de la plantilla de cara a lo que será la temporada 2021. Ayer a lo adelantábamos, Hernán Rodríguez estaba en proceso de renovación, dado que es un jugador que agrada por completo a Nacho González. Finalmente, ayer se hizo oficial, el jugador permanecerá en nuestro club y me parece una buena renovación, ya que Hernán había ofrecido un buen rendimiento en las últimas jornadas, algo que le valió para ganarse la confianza del entrenador Nacho González. Así pues, teníamos tres frentes abiertos, dos ya lo hemos cerrado, con las renovaciones de Luis el Matraca Gutiérrez y ahora con Hernán Rodríguez. Y solo nos falta saber qué pasa con nuestro capitán, qué pasa con Juan Carlos el Conejo Arce. ¿Qué piensan respecto a esta situación? ¿Renovarían al Conejo o no renovarían al Conejo? Les leo en los comentarios. En cuanto a las altas, ayer también se hizo oficial el retorno de dos jugadores que conocen muy bien nuestra casa, como son Leonel Justiniano y Juan José el Chavo Orellana. Leonel Justiniano está de vuelta en la academia, es uno de los mejores volantes nacionales. Su presencia en el mediocampo junto a Saavedra y Granel será fundamental en nuestro equipo. Así presentó Marcelo Claure vía redes sociales a Leo Justiniano. Un Justiniano que vuelve a Bolívar después de jugar para Wilstermann el último año y medio. Mientras que Orellana viene de jugar en Always Ready y viene a cubrir la banda que deja libre Jorge Enrique Flores. Me gustan estas dos contrataciones, nada que decir de Leo Justiniano, a quien todo el mundo ya sabemos cómo es su juego. Y me ilusión es ver esa banda izquierda con el Chavo Orellana y Roberto Carlos Fernández. Vamos al aspecto de salidas, dado que ya media plantilla está fuera de nuestro equipo, solo se le busca salida a Pedro Azoghe, quien estaría a punto de irse a préstamo a su club de origen Oriente Petrolero. En cuanto a las negociaciones, estas se están centrando en un portero, un defensa, ya que nos estamos quedando huérfanos de centrales y sobre todo un delantero que supla la salida del pelado Riquelme. Imagino que el día lunes se nos disiparán todas nuestras dudas cuando vía redes sociales lo haga público Marcelo Claure. Querida familia, empieza a tomar cuerpo este Bolívar 2021. Quedan muchas cosas aún, como qué marca nos vestirá, o jugadores que vayan a llegar, o qué mejoras se harán en nuestra infraestructura. Y hasta aquí la actualidad de nuestro querido y amado Bolívar. Como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo mi querida familia celeste, ilusionante 2021. Adiós.